Estamos en la cuenta regresiva ya para las vacaciones de invierno, tan esperadas, tan esperadas por el descanso, tan esperadas para algunos sectores, digo, en relación a la economía, al impacto. Realmente, bueno, hay una gran incertidumbre, me da la sensación, en relación a esto, cómo se van a comportar o cómo nos vamos a comportar nosotros como consumidores en estas vacaciones de invierno, ¿no? En sectores, bueno, tan importantes que, bueno, tienen un gran impacto, por ejemplo, desde lo turístico en la provincia de La Rioja. Y hablar de los chachos también, ¿no? El tema de los chachos, cómo se va a implementar. Había un sector que estaba de acuerdo, otros que, bueno, dudaban de la posibilidad de poder incorporarlos. La verdad es que, bueno, tenemos... Es cuestión que hay más certezas que dudas en este último tiempo, pero bueno, vamos a consultar con uno de los sectores que, sin lugar a dudas, tiene un altísimo impacto, sobre todo en este tiempo que se viene, ¿no? El tema de las vacaciones, bueno, hubo un fin de semana largo, hubo un movimiento interesante en materia turística en la provincia, y la Federación de Empleados Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina, FEGRA, Bueno, el representante en La Rioja es Aldo Azzarelli, el titular, por supuesto, a quien ya lo saludamos. Aldo, ¿cómo te va? Buenos días, Rafa Atencio y Sol Luna, te saludamos. Bueno, ahí vamos a recuperar, lo escuchamos, Aldo, saludándonos desde otra galaxia, desde otra galaxia. A ver si Aldo, a nosotros nos escuchaba, a ver, a ver ahí, Aldo, te escuchamos ahora, buenos días, ¿cómo estás, Rafa y Sol? Te saludamos. Ahora los escucho bien. Perfecto, ahí te escuchamos nosotros también. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Un gran gusto estar con ustedes, mi amigo Rafa también y Sol, un gusto estar con ustedes y hablar del turismo que tanto nos gusta y es que vivimos de esto, ¿no? Tal cual. Aldo, haciendo así un pequeño y rapidito repaso de lo que pasó en este último fin de semana largo, hubo un movimiento interesante, ¿eso más o menos hace palpitar que se vienen unas vacaciones positivas para el sector? Totalmente, totalmente. El fin de semana XXL, según la Secretaría de Turismo, rondó el 3% de ocupación hotelera. Y bueno, vamos a ver cómo pintan las vacaciones de invierno, pero creemos que va a haber mucho movimiento y más con la inserción de Chacho a la economía de la provincia, que va a generar también un movimiento interesante para el comercio de la provincia. Ahora, el sector, ¿chacho sí, chacho no? Chacho sí, por supuesto. Apoyamos al gobierno para generar esto que te digo yo. Necesitamos que nuestra economía interna se mueva, que nuestra economía interna tenga más circulante en la calle para generar más compras que lo que estamos necesitando. Ahora, Aldo, ¿hay algunos comercios que ya empezaron, por ejemplo, a anunciar un incentivo ante el pago con chachos? ¿El sector también va a hacer lo mismo o planifica hacer lo mismo? Y posiblemente, eso es decisión de cada uno, ¿no? Por ahí te conviene trabajar más con chachos que a las 48 horas haces plata, ¿no? Que es una tarjeta de crédito que te demora 12 días y que te retiene un montón de plata, ¿no? Claro, bueno, esa era la duda también. Nosotros hace un tiempo, Aldo, habíamos consultado a, digamos, a los mismos comerciantes y muchos, bueno, no tenían toda la información en la mesa. Es decir, che, ¿cuándo nos van a acreditar? ¿Cómo va a ser el mecanismo interno, no? Nosotros los recibimos, pero de pronto no podemos pagar a los proveedores con chachos, decían algunos. Y bueno, si no lo podés, si no lo podés utilizar en pago de impuestos, en pago de, 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 o comprar algún proveedor que te lo reciba, lo cambias, lo cambias en el banco, lo cambias, según ellos va a haber cajero por, en varios lugares, lugares de cambio, lo podés cambiar entre 48, 72 horas, tener la plata acreditada y te conviene mucho más que esperar 12 días y estar siente crédito. Claro, claro. Ahora, Aldo, viene trabajando el observatorio del turismo en la provincia, pero también hay sectores, digamos, como el de ustedes, el sector privado, que venía como demandando un poquito más de atención respecto a sugerencias y demás. ¿Se ha podido o se va pudiendo avanzar en ese sentido? No hay observatorio turístico en la provincia, ¿no? No hay observatorio turístico en la provincia. Necesitamos nosotros forma urgente porque eso hace que haya un turismo profesional que no lo tenemos. El observatorio es muy importante, ¿no? Apoyamos al gobernador Ricardo Quinter en la decisión de un plan estratégico y un observatorio turístico que ya están, ya están realizados. Falta ponerlo en funcionamiento y bueno. ¿Y viene muy dilatado el tema del observatorio? Digamos, ¿hay pasos concretos para que esto se realice, Aldo, o viene tranqui? Ya está, ya está, ya está armado, está listo para, para, para empezarlo a poner en funcionamiento, ¿no? Es una cuestión de que el gobierno le empiece a poner en funcionamiento, es como, es como, es como un edificio. El arquitecto te entrega, el arquitecto te entrega todo, es como hacer la escritura, la fachada, ahora hay que ponerse a acabar, empezar a hacer... La decisión política faltaría. No, la decisión política ya está, que es lo más importante que tiene un plan estratégico, ¿no? Y el pago de la, de, de lo que se pagó para que el plan estratégico esté en funcionamiento. Ahora falta que empecemos a aplicarlo, ¿no? Ok. Que empecemos a armarlo. Así que bueno, nosotros, nosotros en ese aspecto estamos muy contentos, era uno de los tres objetivos que teníamos, y el objetivo, el más importante también, es el consejo consultivo, ¿no? Público-privado, en donde hay una mesa de debate, que sería este consejo consultivo, en donde el privado esté sentado también en la toma de decisiones, ¿no? De la política de turismo de la provincia. ¿Cómo, cómo ves el avance en este último tiempo, por lo menos en lo que se percibe desde afuera, en lo que percibe por ahí tal vez el público, es como que hay, ha habido un impulso distinto desde que Quintela es el gobernador de la provincia. ¿El sector también lo percibe igual? Nosotros lo que vemos es que la decisión política de Ricardo Quintela funciona bien en los altos rangos, pero para abajo nosotros no vemos que haya una mejora en cuanto a la relación con lo privado y en cuanto a la ejecución de las obras. Creo que no, creo que hay un cortocircuito importante que nosotros, nosotros como privado podríamos, podríamos ayudar muchísimo. ¿En dónde crees que no se dejan ayudar, Aldo? En las ideas, por ejemplo. En las ideas y que nosotros tenemos una mirada distinta del turismo. Nosotros somos los que hacemos turismo con el turista, ¿no? Somos los que sabemos lo que el turista necesita, ¿no? Entonces, si en la mesa vos tenés un tema puntual como el movete, por ejemplo, la idea del privado es distinta que la idea del público. Este movete hubiese salido perfecto si hubiesen sentado a los privados en la mesa, ¿no? Y no le hubiesen impuesto el movete. Sería distinto, ¿no? Sería, creo que hubiésemos trabajado en los mínimos detalles y salió perfecto. Ojalá que andaría en el movete, por supuesto. Nosotros siempre... ¿Y hay buenos números hasta ahora? Te decía que hay buenos números hasta ahora. Dicen que está funcionando bien, digamos. Bueno, si usted lo sabe, los números, dígamelo. Porque todavía no sabemos los números del primer movete. Y todavía no sabemos los números del segundo movete. Si usted me lo pasa, yo lo voy a evaluar. Le voy a decir si es bueno o malo. Bueno, eso es lo que mencionaba. Desde el gobierno menciona eso. Desde la Secretaría de Turismo decían que eran óptimos, digamos, los números hasta ahora, ¿no? Teniendo en cuenta que hace, bueno, muy poquitos días se ha implementado. Pero bueno, ahí notamos el cortocircuito que usted menciona claramente, ¿no? Totalmente. Bueno, si la Secretaría dice que son buenos los números, serán buenos. ¿Faltaría que se aceite de la comunicación? Compararíamos con el primer movete. Pero no tenemos número del primer movete. ¿Cómo vamos a saber que este es buen movete? Bien. ¿Y cuál sería, digamos, la otra metodología que ustedes pueden plantear, digamos? Lo que está haciendo en este momento quienes están a cargo y no es óptimo. ¿Cuál sería, en concreto, lo que ustedes pueden llegar a aportar, digamos, desde el sector? ¿O qué les gustaría, en realidad, poder aportar? Para modificar. Nosotros, con el Consejo Consultivo, nosotros, la verdad, que estaríamos muy satisfechos generar ideas para el turismo, que nos sobran ideas para mejorar el turismo y para no invertir por ahí en cosas que nosotros priorizamos. Hay cosas para priorizar, hay cosas secundarias. Entonces, nosotros tendríamos esa mirada para aportar. Siempre a favor, siempre a favor de la Secretaría, siempre a favor del Ministro. Porque acá parece que, acá cuando alguien critica algo, está en contra. Yo no estoy en contra. No estoy en contra de Quintela, no estoy en contra de Gustavo Luna, ni estoy en contra de José Rosa, ni en contra de Luz Santángelo. No, no estoy en contra de nadie. Yo estoy a favor. Yo quiero que se hagan las cosas bien para que nuestros negocios funcionen bien. ¿Cuál es lo único, cuál es el único objetivo que tiene el privado? El privado, el único objetivo que tiene es que su negocio trabaje, que esté lleno, ¿no? Nosotros no tenemos, nosotros no tenemos una mirada política. Nosotros, yo no quiero ser ministro, no quiero ser secretario, no me interesa ser gobernador, ¿no? Yo hace 30 años que trabajo, ¿no? Lo único que queremos con todos los colegas de la parte privada es que nuestros negocios trabajen, ¿no? Y creemos que el turismo es un gran generador de trabajo, es un gran generador de mano de obra, ¿no? Y necesitamos que el turismo sea fuerte, sea profesional. Y con estos puntos que nosotros venimos luchando por estos tres puntos, no tan importante, el plan estratégico, el observatorio estadístico, y el consejo consultivo creemos que va a ser la apertura, ¿no? El inicio para hacer un turismo profesional, como en el caso de varias provincias. El consejo consultivo está en muchísimos lugares, en muchos países, en muchos lugares, ¿no? Pues la municipalidad puede tener un consejo consultivo de capital. La provincia puede tener otro consejo consultivo. O sea, en todos lugares puede haber consejo consultivo, ¿no? Únicamente en el turismo, ¿no? Claro, claro, claro. Son espacios de diálogo entre dos partes que ven el problema de dos lugares distintos, ¿no? Y además la cantidad de profesionales que se pueden volcar allí también, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, esto que nosotros somos una radio universitaria que también la UNLAR aporta una gran cantidad de profesionales al mercado, Aldo. Totalmente, sería muy lindo. Nosotros vamos, mira, la UNDEC, la UNDEC nos habló para hacer la expo turística en Chilecito, el día 13 de agosto. Sería muy bueno que la UNLAR nos abra la puerta, el próximo evento, ¿para qué? Para hacer la expo turismo acá en la UNLAR, ¿no? Sería fantástico. Nosotros, la verdad, tenemos todo el apoyo, todo el apoyo del sector de la UNDEC que vio en nosotros, ¿no? Gente joven que quiere cambiar, que quiere hacer cosas distintas y quiere que el turismo privado, ¿no?, esté unido y que luche por los objetivos en común, es esto que te digo yo, y hacer un turismo profesional, ¿no? ¿Y hubo algún contacto con la gente de la universidad, con la gente de la UNLAR, con, digamos, con la carrera, con, bueno, también el director o directora de la carrera, ¿hubo algún tipo de contacto? Todavía no, es una idea que se me acaba de ocurrir a mí, que la tiro, nada más. Buenísimo. Pero todavía no, todavía no hubo ningún contacto, seguramente habrá algún contacto ya. Bueno, bueno, ahí le facilitamos algún contacto entonces del departamento. La parte académica, la parte académica es muy importante. Por supuesto. Y tiene que estar sentada en ese consejo consultivo. La parte académica es muy importante. Totalmente. Aldo, digamos, ¿cómo vienen ustedes trabajando? Habida cuenta que, bueno, uno de los principales, me parece a mí, que al menos uno lo percibe en la calle, ¿no? El principal cortocircuito que se daba era que el gobierno les decía a los privados, che, muchachos, tienen que abrir algunos ciertos horarios, no sé, casi siesta, que por ahí no encontraba algún servicio, y a ustedes como privados también colisionaban con los intereses del sindicato, de los trabajadores, que de alguna manera también tenían que ir viendo cómo hacer para acordar las políticas que le permitan tanto a los trabajadores tener un rédito, obviamente también financiero, y a ustedes como comerciantes. ¿Se ha podido ir avanzando en ir, digamos, de alguna manera solucionando ese tema de los horarios, que era, me parece a mí, uno de los que más colisionaba, no? Mira, lo que condiciona en este momento, Rafa, lo que condiciona es que la hora de trabajo está muy cara. ¿Sí? ¿Cuánto se paga? Vos para tener una hora, por ejemplo, vos para tener cuatro horas a la siesta de un personal de cuatro personas, es una fortuna lo que te sale. Si no generamos el turismo, si el turismo, si vos vas a abrir para dos turistas, no te conviene abrir, entonces cierra. Claro. ¿No? O un día, o por ejemplo, un día feriado. Vamos un día feriado, vamos un lunes que es feriado, ¿sí? Vos necesitáis, yo tengo un equipo de diez personas, ¿no? Entonces, si la provincia generó turismo para esa, para esa, que yo abra y que yo haga ochenta cubiertos, si me conviene, abro, hago ochenta cubiertos, le pago el día de hoy a mi empleado, y está todo bien. Ahora, si no generamos, si yo voy a abrir y voy a hacer cinco cubiertos, no lo abro, porque perdés plata. Claro, claro. Sí, porque el gasto lo tenés que hacer igual, poniendo a las diez personas, entre en ochenta cubiertos o hagas cinco cubiertos, así hagas un cubierto, tenés que sí o sí poner las diez personas. Totalmente, y le tenés que pagar, ya doble a las diez personas. Entonces, si no generamos, si no generamos el turismo para que esas ochenta personas entren en mi negocio, no me conviene abrir, y es por lo general, estoy hablando del noventa, el noventa y cinco por ciento de los colegas cierran su negocio porque no hay gente, ¿no? Claro, por el mismo motivo, digamos. Totalmente, totalmente. Entonces, eso es lo que nosotros, eso es lo que nosotros luchamos, ¿no? ¿No? Algo y, sí. No, para tener un turismo constante, no un turismo de un fin de semana. Claro. ¿No? No luchamos para tener un turismo de, nosotros en seis meses del año hemos trabajado seis días en Semana Santa, y ahora, y ahora estos tres días, tres, cuatro días del fin de semana XXL. Y no hemos trabajado más. Claro. ¿No? Y en relación... Sí. Y más allá... No como otras provincias. Sí. No, no como otras provincias que son turísticas, que tienen un turismo permanente, los doce meses del año, ¿no? Que tienen un turismo prácticamente todos los días. Entonces, pero para llegar a eso es un proceso, para llegar a eso son decisiones, para llegar a eso, ¿no? Es, 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 esto, esto que te digo yo, este, este, esta mesa, ¿no? En donde nos tenemos que sentarnos, dialogar, hablar de qué culturismo queremos y cómo lo vamos a lograr, ¿no? Y, y en relación a la región, Aldo, ¿cómo, cómo, cómo ves a la, a nuestra provincia? Digamos, en relación a otras provincias cercanas que por ahí, bueno, han tenido también como ese alto impacto de, de, de turismo, de, de esa, de ese vuelco, de, del turista, que sé yo, de otras provincias, a las nuestras, al norte, ¿cómo ves la, la Rioja en ese panorama? No, bueno, si yo me llevo, si yo me llevo por los números del INDEC dos mil veintitrés, la verdad, sinceramente, Catamarca nos duplicó. Pero yo digo esto y, y, y me salen a pegar, ¿no? Porque, porque vos no podés decir verdades acá, ¿no? Bueno, cuesta, es una provincia que le cuesta, que cuando le dicen la verdad, ¿no? En vez de, en vez de, de, de tomar medidas en el asunto, ¿no? Le pegan al, 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 le pegan al que habla, ¿no? Al que dice, ¿no? Entonces es difícil. Según los datos, según los datos del INDEC, Sí. Según, y, según los datos del INDEC, el dos mil veintitrés, la Rioja tuvo doscientos veinte mil turistas, Catamarca pasó los cuatrocientos y pico, o sea, que nos duplicó Catamarca, ni te hablo de Salta, tiene un millón y medio de turismo, no, ni te hablo, ¿no? Sí, 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 sí. Que ese, 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 como, que ese, como privado es nuestro objetivo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es como Salta. Salta da Linda empezó un proceso hace treinta años atrás. Claro. ¿No? Pero fue, pero fue un, un proceso constante. Bueno, estamos lejos de Salta, ¿no? Indudablemente, Aldo, hoy, nosotros. No, no sé, no sé, estamos lejos de Salta en, en que no nos ponemos de acuerdo. Estamos lejos de Salta en que, en que, en que, en que lo, lo público, ¿no? Lo pisotea al privado. En eso estamos lejos de Salta. Pero en cuanto a los paisajes, en cuanto, en cuanto a, 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 a las carreteras, en cuanto a, a, a varias cosas, estamos, estamos, a paisaje, ¿no? No, a las carreteras, que es muy lindas. Es bellísimas, sí. Estamos, estamos, estamos a nivel de Salta, ¿no? Ahora no estamos, no, 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 no hemos abierto la cabeza a nivel de Salta. Salta abrió la cabeza, se decidió hacer Salta a la Linda hace treinta años atrás y ahí están las consecuencias. Tienen como quince vuelos diarios, tienen vuelos internacionales, ¿no? Bueno, son decisiones, ¿no? Son decisiones y, y sentarse en la mesa con objetivo común es público-privado. Claro. Acá cuando hablamos, acá cuando hablaban público-privado, me quieren matar, me, me, este está loco, este, este, no, este, me salen a, para decir, barbaridad. El otro día hice una crítica del Parque de los Dinosaurios y me salieron a pegar por las redes sociales como si yo fuese, hace treinta años que trabajo yo y tengo, tengo las manos limpitas, les digo. Pero, pero no podés hacer ninguna crítica y desde la parte constructiva, ¿no? Pero, pero pasa que, claro, Aldo, pasa que, que tampoco podés ponerte de acuerdo si, si el Estado, por ejemplo, promociona o intenta promocionar algo, pero no mira o no pone el foco también en hacerlos participar a los privados, de qué va a servir una política pública si es que no se acompaña con el desarrollo y el acompañamiento, valga la redundancia, de ustedes también en los servicios que prestan, porque si no sería imposible. Y son las dos patas que deberían funcionar. Lo que pasa es que no es lo mismo, a ver, hablemos del MOVETE, no es lo mismo que nos llamen, nos informen cómo va a ser el MOVETE, ¿no? Que al MOVETE lo hagamos entre todos, son dos cuestiones totalmente distintas. Claro. Claro, por ejemplo, no sé, por decirte, la estancia te ofrece un plato, tal plato, tal precio, tal día, por ejemplo, y ahí te hacen parte de alguna manera, digo, con tu comercio en particular, pero con el sector en general, ¿no? Claro, por eso te digo, de esto es lo que se trata el Consejo Consultivo, ¿no? De armar la propuesta turística para todo el país en forma conjunta. De eso se trata el Consejo Constructivo, sentarnos en una mesa para armar las ofertas, ¿no? No, nosotros tenemos que tener la oferta turística. ¿Cuál es la oferta turística? El MOVETE. ¿Quién la hizo el MOVETE? El público. ¿Le consultó al privado? No, no le consultó. ¿No? La impuso. Entonces nosotros, nosotros no queremos que nos impongan, nosotros queremos ser parte, ¿no? Queremos ser parte de ese armado del MOVETE. Y te puedo asegurar que va a mejorar 10 veces más, y va a tener 10 veces más el apoyo de los privados. Y va a tener otro vuelo, sin duda. Otro vuelo también, porque obviamente no es lo mismo, como te decía, hacerlo en conjunto que hacerlo de manera unilateral. La verdad que el tema da para un montón más, pero lamentablemente los tiempos, como siempre se dice en radio, son tiranos. Una frase que no la usa nadie. Pero bueno, quería agradecerte este contacto y ojalá que se puedan pulir esas cuestiones, tanto en lo público como en lo privado, porque como bien decís, la rioja tiene un montón para dar. Hay una decisión política del gobernador, habría que ver cómo se acomodan los mandos inferiores para que entre ustedes y ellos se pueda avanzar en algo que va a ser beneficioso para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Esperemos que tengamos una mirada distinta de parte de los públicos. Estamos haciendo las expo turísticas, que son muy buenas, en donde todos los privados nos juntamos para entre nosotros hacer negocios, para entre nosotros hacer paquetes turísticos. Y sería muy bueno tener el apoyo del gobierno, que el gobierno venga con nosotros y que nos apoye, y que se siente, y que hagamos un turismo grande para la rioja, como son otras provincias. Bien. Aldo, te mandamos un abrazo. Buenos días. Buenos días. Un gran abrazo.